Oye, la noche está coqueta, fresquecita, tan fresquecita la noche Bien chévere, bien chévere lo reto ¿Cómo puedes tú decirme que no me conoces? Vivimos amantes por toda la noche Vivimos juntos nuestras ilusiones En aquel momento, dejaron las pasiones ¿Cómo puedes tú pasar por mi lado? ¿Llegarme un saludo? ¿Llegarme ignorado? Si sabes que yo, fui tu enamorado En aquella noche, cuando nos amamos En aquella noche, cuando nos amamos ¿Tú sabes que yo, fui tu enamorado? En aquella noche, cuando nos amamos Tú sabes que yo, fui tu enamorado ¿Tú sabes que yo, fui tu enamorado? En aquella noche, ¿no? En aquella noche, para la gente de Yagocó Ahora no me conoces Que eres la misma que yo Si quieres en el cuerpo de Dios La sedes Toda la noche No me conoces No me conoces No me conoces Ahora no me conoces Nunca podrás olvidar A quien pasa el que murió Que el primero que nos dio Es un puente de cristal No me conoces No me conoces No me conoces No me conoces Ahora no me conoces No me conoces No me conoces No me conoces Oye que bonito suena Dale sweet Alegría, alegría Te bailas No me conoces 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 Ahora no me conoces Que es que no es la muerte yo señor Fui yo no te fui dulcillo Fui en mi pecho un luchillo Cuando ella me abandonó No me conoces No me conoces No me conoces No me conoces Ahora no me conoces No me conoces Oye Conóceme ahora Ahí Vaya Muchas gracias Eso es para ustedes de corazón Ok Que si lo hacemos de corazón para ustedes